...a los que han jugado por su participación, gracias por estar con nosotros. Os aviso que después de la entrega de premios tenemos un pequeño ágape aquí en la sala de los nobles y vamos a proceder a la entrega de premios. Empezamos con el tercer premio de infantil. Manuel Orantes Tawarra. Toma, toma, peor dinero que eso. ¡Venga, venga, venga! Juan Rico, no lo puedo jugar. Me acuerdo, se cambia. ¡Venga, venga! ¡Atención! Segundo premio de infantil. Rubén Domingo Núñez. Primeiro premio de infantil. Alejandro Domingo Núñez. ¡Venga! El octavo premio de Cadeces Serios Marcos Camacho Collado Séptimo premio de Cadeces Serios Raúl Cuesta Bustos Sexto premio José Camacho Collado Quinto premio de Cadeces Serios El señor King Pilgar Un momento Cuarto premio de Cadeces Serios Javier Cuesca Jiménez Tercer premio de Cadeces Serios Víctor García Rodríguez Segundo premio de Cadeces Serios José Cuenca Jiménez Primero ya se está preparando Primer premio de Cadeces Serios Enrique Rodríguez Guerrero ¡Bravo! 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 Gracias.